sagitario en esta semana te veo recordando mucho pensando en tu pasado de hecho puede ser que estés como que dejando pasar oportunidades amorosas nuevas por estar mirando una situación que no fue me da la sensación a mí también de que puede ser que alguien se portó de una manera muy negativa con usted pudiera estarte pidiendo perdón o pidiéndote una segunda oportunidad para estas próximas semanas pues el cuatro de copas habla de una negación por de tu parte siento aquí muy fuerte que falta algo por vivir antes de experimentar una transformación radical en tu vida y que entre más rápido lo vivas pues mucho mejor quien viene en el amor vamos a verlo en esta lectura quédate porque con detalle te contaré absolutamente todo signos de personas con las que vas a tratar aries leo virgo cáncer de géminis y tauro mensaje especial de los ángeles vamos a ver qué te dicen no sin antes invitarte que me regales una manito arriba un corazoncito un comentario yo encantada de que estés aquí de saber que detrás de la pantalla estás tú observando estos vídeos no es casualidad que estés aquí por algo te han traído yo trabajo con los ángeles quizás alguna energía te trajo hasta aquí quédate hasta el final para ver de qué se trata dice despliega tus alas sagitario el arcángel ariel no te aferres a este momento la ocasión es propicia y estás a punto de levantar el vuelo no te aferres a este momento estás a punto de levantar el vuelo decreta por favor aquí me permito avanzar ya es tiempo no más estancamiento date el permiso de avanzar decreta vamos a ver cariño que viene esta semana conecto con usted con todas las energías posibles para que me permitan darle una guía espiritual exacta la energía central de su semana está guiada por el caballero de copas caballero de copas es una carta de pretenderte de seducirte de acosarte de conquistarte ok es una semana donde muy probablemente vas a estar comparando la manera en que alguien hace algo como lo hacía otra persona y por eso te dirige al pasado también es una semana donde muy probablemente quienes este año han tenido pareja y han tenido dificultades pudiera buscar reconquistarte a través de un date una cita o detalles en general el caballero de copas va en busca de un propósito y hasta que no lo logren no se rinde por lo tanto me atrevo a decir que en trabajo economía y estudios estarás esforzándote por dar lo mejor de ti y conectar de una forma bonita y diferente con personas energía a favor en este caso el paje de copas es una energía muy bonita porque a favor quiere decir me dejo guiar por mi intuición y hago las cosas con amor hago las cosas con empeño estoy motivado estoy feliz estoy haciendo las cosas bien por otro lado el paje de copas también me podría estar representando buenas noticias y me podría estar representando que vas a estar sonriendo con mensajes que vas a recibir múltiples energía en contra la carta del 10 de copas extrañar algo que no está o que no se tiene extrañar algo que se vivió de una energía de extrañar y comparar desde el inicio de tu lectura que te puedo decir al respecto no es necesario aferrarse a estas situaciones lo que pasó así tenía que ser no había otra forma no había otra manera lo que hay es el presente es lo que tiene que ocurrir es lo que tiene que pasar porque ya estás próximo a un avance entonces simplemente suelta ese pasado o sueltas esas energías para poder avanzar hacia un nuevo comienzo trabajo y economía el 8 de copas quiere decirte de un lugar por el cansancio porque sabes que no va a dar más a como quizás tú lo esperas ir en busca de nuevas oportunidades o posibilidades te veo queriendo un cambio en esa área el dinero ojo no lo malgastes en cosas innecesarias referente al amor las energías del 8 de oro se habla de trabajar en mí mismo para yo ser amado primero tengo que amarme a mí mismo en la pareja las personas que atraigo son el reflejo de mis carencias dolores o heridas del pasado o heridas de la niñez que no es sanado por lo tanto sería súper interesante primero conocerme y sanarme a mí mismo antes de buscar con quien acompañarme en la vida cosas interesantes que podrían pasarte en la semana dice mira su celular justicia divina fotos alguien te va a estar mirando espiando o viceversa no tú mirando alguien deportista ahí hay una clave importante solteros y solteras la carta de la templanza buscar el equilibrio perfecto en mí primero para poder buscar el equilibrio con alguien más de lo contrario será un poco más complejo llegar hasta ese punto también habla de amistades que podrían estar sintiendo algo más que una simple amistad y pudieran estar un poco confundidos pero no lo van a expresar todavía por miedo a que te espanten o que tú ya no quieras compartir con ellos una amistad dice sagitario que tú vas a estar pensando muchísimo en el pasado vuelveme no reconfirma pero dice que si vas a pensar en ese pasado pienses de una manera positiva recordando lo que se debe y lo que no se debe hacer al respecto y como mensaje final déjate guiar por tu interior estás en un proceso de sanación y preparándote para desplegar de allí para tomar vuelo así que necesito confianza necesito amor y necesito que no te juzgues por las cosas que hiciste o no hiciste en un pasado si sales hablas o charlas con alguien pero aún no son pareja dice que es una semana donde muy probablemente te caches a esta persona diciendo mentiras o desconfíes de lo que esta persona probablemente te esté diciendo por lo tanto me siento en la energía de que sagitario estará siendo muy intuitivo y estará pillando captando descubriéndome engaños mínimos de esta persona y entonces esto te pondrá a pensar mucho si realmente vale la pena quedarme con una persona que me engaña en cosas simples o si más bien entonces darle paso a lo nuevo y es que yo siento muy fuerte que aquí hay situaciones de esta persona que no te van a gustar y por lo tanto pudieras estar buscando pidiendo un cambio sagitario te ven esa energía como de si esto no mejora lo corto la muerte representa cambiar cortar porque quieres algo mucho mejor y quieres enfocarte en ti y no perder el tiempo como lo hiciste en algún momento y aunque te pida perdón yo siento que hay una decisión drástica que viene aquí para ti parejas es una semana con la carta de la justicia muy armónica y muy equitativa una semana de dar y recibir una semana de papeles documentos una semana donde estarás pensando en qué invertir y estarás dejándote guiar por algunas personas que lo saben también veo una energía aquí un poco rígido o rígida respecto a cosas que tu pareja hace y no te gustan y que estarás poniéndole en la línea y poniéndole un límite al respecto y finalmente la carta del 9 de oros pensando en ti también invirtiendo en ti me gusta esto porque veo que te habías descuidado un poco y vas a volver a conectar contigo y me encanta verte como en esa vibra tan brillante que traerás en la semana exparejas es una semana con la carta del mundo que es como si esta persona sintiera que aún hay cosas por vivir contigo a pesar de que hay un tiempo en distancia aquí y que quizás las cosas en ese momento no se dieron de la mejor manera piensa que todavía se pueden hacer cosas o que en algún momento de la vida tendrán que encontrarse y ese momento será el justo y el propicio para vivir contigo algo diferente hay alguien aquí que no pierde la fe de volverte a encontrar o volverte a ver en algún momento y que las cosas hayan sanado para vivir algo distinto iniciales de personas con las que te vas a relacionar vas a hablar o vas a tener algún tipo de acercamiento son estas que te estoy mostrando en la pantalla si te ha gustado dejármelo saber en los comentarios bendiciones del altísimo mientras haya vida todo es posible así que ánimo fuerza tú puedes con todo